Estoy en una burbuja con distancia sexual Estoy en una burbuja cumpliendo el rol con color Estoy en una burbuja, parezco una animal que ha perdido sus instintos y no sabe dónde está Distanciamiento sexual encerrado y con bozán No puedo morder, picar sin placer El protocolo que es mucho no es poco Me sueno los mocos, invierno me da Estoy en una burbuja cumpliendo el protocolo El distanciamiento sexual Mi Manuela ya está Estoy en una burbuja, parezco un animal Que ha perdido sus instintos y no sabe dónde está Dónde estará Me largo a llorar por lo que perdí Haciendo terapia de grupo pero en soledad Perder por perder, nada por ganar, callar por callar Todo, todo, todo y que más Todo, todo y que más da Estoy en una burbuja, cumpliendo el protocolo En distanciamiento sexual Mi Manuela ya está Mi Manuela ya está Estoy en una burbuja, parezco un animal Que ha perdido sus instintos y no sabe dónde está Estoy en una burbuja, estoy en una burbuja Con distancia sexual